Desde temprano comenzaron a llegar personas al Parque Luis Alfonso Velásquez para comprar el sticker de rodamiento. Este martes se acababa el plazo para obtener el documento vehicular y cientos de nicaragüenses llegaron a los diferentes puntos para comprarlo antes de que comenzaran las multas. Y la gente nos ha captado las orientaciones de venir a pagar su sticker porque atendíamos de lunes a domingo y los domingos aquí estaban palmados. Durante la tarde la alcaldía de Managua informó que se dará un día más para pagar el impuesto a fin de facilitar la adquisición del sticker, según se explicó a través de un comunicado. No solo los puntos de venta tienen filas largas. Desde la madrugada personas esperaron afuera de los talleres de inspección mecánica y emisión de gases para obtener los certificados de sus vehículos. Los conductores que hicieron la fila aseguran que debido a la alta demanda tuvieron que esperar cerca de 5 horas para poder ser atendidos. Y yo soy el que viene más tarde, yo ya estoy largo, el vino uno a la una de la mañana. Yo cuando viene la fila ya estaba, y a las 5 de la mañana vino. Por lo menos están entrando 20 vehículos en cada entrada, una, una, dos, dos entradas, más o menos una hora y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!